Bien, me pareció irte a respirar. ¡Púdranse! Bien, eso significa que la mierda no te ha acabado. Ok, ¿por qué? Tu tatuaje. ¿Un perro muerto mordiendo sus cadenas? Eso no se ve a diario. Investigue antes de liberarte. Yo, eh, no sé, traté de entenderlo. Le quitamos esto a la teniente cuando llegó al campamento. Supongo que es tuyo. Sí, es mío. ¿Y tu esposa no se llama Beth? No, cierto. ¿Todo este tiempo estuviste buscándola? Sí. Me preguntaste por qué. Es muy simple. Como yo lo veo, cualquier hombre dispuesto a enfrentar todo por su mujer no merece morir colgado de una cuerda. Oye, un segundo. ¿Estás ayudándome? Bueno, eso significa que los van a colgar. No vamos a volver. El coronel es un loco de mierda. ¿Guerra santa, genocidio? ¿Qué mierda es todo eso? Sí, bueno, ¿cuál es el plan? ¿Qué es lo que van a hacer? Sí, tal vez lleguemos al reino. Ven con nosotros. No. No puedes volver, la milicia te disparará. No, no me voy a ir sin ella. Y tengo que ir al norte, tengo que decirle a Ismael. Es demasiado tarde para eso. ¿Por qué? Pasaron toda la noche despejando el paso Santiam. ¿Qué? Esta mañana partió un convoy hacia el norte. ¡Ay, mierda! ¿Seguro de que no quieres venir? Sí, seguro. Buena suerte. Dí con St. John. Oye, Kauri. Cuando le dije al coronel sobre mi servicio militar, le dije que había odiado cada maldito minuto. Pero tal vez no hubiera sido tan malo. Si hubiera servido con alguien como tú. ¿Sabes? Tal vez no es tan tarde. Sí. Debo ir al Norte. Debo salvar a Busser, a Ricky y a Iron Mike. No puedo salvar a Sara. No puedo salvar a Sara. Ellos sí. Lo siento, Sara. Lo siento. Pero yo no me rendiré. Voy a encontrar una forma. Voy a volver por ti. Lo juro, Dios. Que volveré por ti. Debo ir a seguirte. Tomar la carretera Santiam. Está despejada. Sí. Ese es el camino más rápido. Por aquí, al Norte. Un punto de control. Mierda. Esto no estaba antes. No hay forma de rodearlo. No hay forma de rodearlo. ¡Casa! ¡No se están volviendo! ¡Avance! ¡Está muerto! ¡Váyan! ¡Vamos! 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 ¡Corre! ¡Es el traidor! ¡Mátenlo! ¡Vamos! ¡Aquí ahí! No queda mucho munición. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora te tengo! ¡Suscríbete al canal! 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 Resiste, Bowser. Voy en camino. 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 ¡Hijos de puta. Vamos, hijo de puta. Voy en camino. 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 ¡Dick. Se están retirando. Voy en camino.